Hola, ¿cómo están? Hola. Soy Buddy. Un placer conocerlas. ¿Han estado bien? Bien. Excelente. Voy a celebrar mis dulces 16. Y quiero un gran y hermoso pastel. Realmente me gustaría algo de piel de cebra, colores brillantes, cosas así. Que sea algo grande, alto, único, alocado. Ya sabes. ¿Algo así? No, 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 no. Ella será nuestra princesa egipcia. Así que queremos un pastel temático de Egipto. Sería divertido. Ah, pero ¿cómo? Mamá, yo quiero algo como la piel de cebra o algo así. Sería perfecto. Sí, pero verás, Buddy, tenemos esta estructura. Interesante. Que lo mandamos a hacer especialmente para que la lleven tal como a Cleopatra. Me encantó, está muy bien. Es para mi entrada, pero yo quiero que el pastel sea como yo quiero, con diseños diferentes y adorno. Jessica quería un pastel femenino. Su madre quería un pastel egipcio. No se ponían de acuerdo en absolutamente nada. ¿Y qué quieren para el relleno? Oh, red velvet, sin duda. Chocolate y vainilla. Mamá, ¿puedo al menos decidir algo de mi pastel, por favor? Jessica y su mamá no lograban decidirse acerca del pastel. Cada vez que la mamá de Jessica decía algo, Jessica la miraba a los ojos. Y cada vez que Jessica decía algo, su mamá la miraba a los ojos. No se conectan. La idea de chica coqueta y femenina es fantástica. El pastel egipcio, por otro lado, creo que sería más difícil, pero único a la vez. Si el pastel lo hiciéramos con este tema y llegara detrás de ti, sería increíble. Bueno, si me puedes prometer que será el pastel más enorme, diferente y original, distinto a cualquier otro, entonces creo que tal vez podría ser... Te prometo que cuando veas el pastel, volverás aquí y me darás un gran abrazo y dirás, Badi, fue el mejor pastel de mí. Está bien, veremos. Trato hecho. Muy bien, es un trato. Este pastel egipcio lo haremos de tres pisos. En el piso del medio vamos a pintar a mano unos jeroglíficos y todo tipo de diseños egipcios tradicionales. El segundo piso lo haremos con forma de cubo y tendrá unas esculturas de chocolate para modelar de Cleopatra y Nefertiti. Y sobre todo esto, haremos una clásica pirámide y luego le agregaremos todo tipo de adornos femeninos. Quedará muy original. Para complacer a las dos, la parte superior estará hecha de red velvet y queso crema y la parte inferior de vainilla y chocolate. Le pedí a Frankie que rellenara estos pasteles. Mientras tanto, a Remy le pedí que hiciera la pirámide con cereales, que será lo que corona el pastel. Haremos una gran cantidad de detalles con chocolate para modelar. Es por eso que fui donde mis escultores y les pedí que hicieran distintos adornos. Mis decoradores tienen mucho talento y son muy detallistas. No quiero que piensen mal, pero... ¿Las pirámides no tienen tres lados? No. Las que estén en México. Esas tienen cuatro lados. Las de México. Sí, pero las de Egipto. No lo sé. Pero esta es egipcia. Acabo de buscar Egipto en la computadora y tiene cuatro lados. Me equivoqué. Cuatro lados. Está bien, me equivoqué. Un momento. Vamos a escuchar bien esto. ¿Qué fue lo que dijiste? Me equivoqué. Ya lo dije. Ah, está bien. Me equivoqué. Y así se escribe. Está bien, Ramsés. ¿Ok? Para el pastel egipcio quería que todo se viera muy auténtico. De manera que hice mis averiguaciones y encontré diferentes cosas que trataríamos de implementar en el pastel. Para las esfinges, comenzamos con una base de cereal. Y luego las cubrimos con chocolate para modelar, teniendo mucho cuidado con los detalles. Para incorporar los toques femeninos que Jessica quería, agregamos algunos tonos púrpuras al pastel. Pusimos algunas rayas púrpuras y un poco de dorado. Para la pirámide, preparamos fondant con diseño de ladrillos. Agregamos una capa de azúcar rubia para que pareciera arena. También dibujamos algunos jeroglíficos en los costados. De hecho, estos son marcadores de tinta comestible que están hechos especialmente para esto. Es similar al colorante comestible, pero en un marcador. Para el pastel egipcio, pensaba en grande. La muchacha entrará en una litera y yo haré el pastel del tamaño de esa litera. El segundo piso lo haremos con forma de cubo y tendrá unas esculturas de chocolate para modelar de Cleopatra y Nefertiti. El piso superior será una pirámide. El pastel quedará fantástico, inolvidable. Le dará un buen toque. Le falta algo. Alguno de esos. ¿Cómo se llamaban esas caligrafías? Trae los marcadores. Haremos unos jeroglíficos. La escritura que ellos tenían. En el piso inferior pintamos a mano unos jeroglíficos y diferentes diseños egipcios antiguos. ¿Te gustan los jeroglíficos? ¿Jairoglíficos? Jairoglíficos. ¿Jairoglíficos? Jairoglíficos. Se ven bien. Jessica quería un pastel femenino. Su madre quería un pastel tipo egipcio. Creo que tanto Jessica como su madre quedarán felices con este pastel. Una vez que agregamos todos los elementos al pastel, yo pensé, creo que necesita algunas flores de azúcar. Así que tomé algunas orquídeas blancas y verdes, las distribuí alrededor y funcionó. Las flores le darán ese toque femenino. Para terminar, pusimos Jessica en la parte frontal. Sabía que les iba a encantar. Bien, muchachos. Creo que quedó maravilloso. Vengan a ver. Miren, quedó hermoso. Debo admitirlo. La pirámide quedó bastante bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Creo que lo mejor son los dibujos. Todo se ve fantástico. Jessica tendrá un pastel hermoso. Me encantó. Bien hecho. Todos hicieron un muy buen trabajo. Es hora de entregarlo. Tengo el placer de presentarles la persona más importante de la noche. Recibamos con un fuerte aplauso a Jessica. Cuando estábamos a punto de entrar, solo pensaba en una cosa. Ma-dona. La joven entró como si fuera una pequeña princesa egipcia. Gracias, mamá, papá, por todo esto. Y espero que todos disfruten. Y sí, gracias por venir. ¡Bien! Si el pastel es un éxito o no, se nota enseguida por la expresión de las personas. Y este fue un éxito. ¡No lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias! ¡Es hermoso! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Muy bien! ¡Es fantástico! ¿Te gustó? ¡Sí, gracias! ¡Es perfecto! ¡Un placer! ¡Me encantó! ¡Es exactamente lo que quería! ¡Es lo que yo quería! ¡Claro que yo! ¡Sin duda es lo que ambas queríamos! ¡El pastel es perfecto! ¡Me encantó! ¡Es el mejor pastel del mundo! ¡Tenía toques femeninos, los adornos egipcios! ¡Es exactamente lo que queríamos! ¡Lo que las dos queríamos! ¡Es perfecto! ¡Es hermoso! ¡Una obra de arte! ¡Es la mejor fiesta de dulces 16 que podría haber tenido! ¡Y el pastel fue simplemente perfecto! Estaba muy orgulloso de mi equipo porque con este pastel egipcio logramos dejar a todos contentos. Y eso no es nada fácil y lo pudimos hacer. ¡Suscríbete al canal!